El Papa Francisco inicia mañana un viaje pastoral a Colombia que se prolongará hasta el próximo domingo. La visita estará rodeado de un amplio dispositivo policial. Más de 34 mil agentes y militares estarán a cargo de la seguridad del pontífice por tierra, mar y aire. Se graba una seguridad sobria, poco visible en términos armados, pero con un acompañamiento muy especial de tareas previas de inteligencia. El viaje papá se produce en momentos en que se busca implementar los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc, que ponen fin a casi medio siglo de conflicto armado en ese país. Temáforos y más adelante solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado. Y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de...